Aprovechamos para hablar con representantes de algunas de las empresas que montaron su stand en la Expo Paraguay Brasil. Nuestra Señora de la Asunción y MediLife fueron algunos de los lugares más visitados. Somos una empresa de transporte internacional con 53 años en el mercado. Muy contentos de formar parte de esta exposición con miras a incrementar nuestro flujo de transportes entre Paraguay y Brasil. Somos el nexo entre las empresas paraguayas y brasileras. De manera que nos convertimos en algo necesario para que ellos puedan intercambiar sus productos. Estamos en este momento ampliando la red de prestadores a nivel internacional. Los visitantes de Punta del Este paraguayos son una cantidad muy importante. Y aparte son de los turistas que más tiempo se quedan en Uruguay, en Punta del Este específicamente. Entonces la realidad que pensamos que era una necesidad para esta gente, estos turistas que no tenían ningún tipo de posibilidad de cobertura médica. Que no tenían ningún tipo de apoyo que no fuera a nivel internacional con otros seguros internacionales. Que son con otro formato. Darles la posibilidad en todos los aspectos. ¿No es cierto? O sea, total. Una cobertura total. La verdad que para nosotros es un placer poder estrechar vínculos con una institución del prestigio que Medilives tiene en Paraguay. Y poder ofrecer a los ciudadanos paraguayos la posibilidad de asistirse en el Sanatorio Mautone de Punta del Este. Año a año la cantidad de turistas que visitan nuestro país provenientes de Paraguay viene creciendo. Año a año la cantidad de turistas que visitan nuestro país provenientes de Paraguay.